Aunque tú me has echado en el lavabo Y aunque tú has matado mis ilusiones De maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufrí la inmensa pena de tu abandono Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Aunque tú me has echado en el lavabo Y aunque tú has matado mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Y lloro sin que sepas el llanto En mis sueños te colmo Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Otra vez Que no me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Sufro la inmensa pena de llorar por ti Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!